Música 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 12 bogas con la piel color más agua Y entre ellos el temible pedagunia Y la noche a los remos le arrancaban Un pelotico crujir de poza al cumbia 12 bogas ahora viejas ya no suenan Ya no suenan más del aire en el agua Y la vida de la arena en los recuerdos No te yases dormitando la piragua Era la piragua de Guillermo Curillo Era la piragua, era la piragua, era la piragua de Guillermo Curillo Era la piragua, era la piragua, era la piragua La piragua, la piragua, la piragua Música 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 Música